Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo del 44 al 50. En aquel tiempo, Jesús dijo gritando, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí, no quedará en tinieblas. El que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me ve y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado mi Padre. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, precioso el Evangelio de hoy. Primero, yo he venido como luz para que el que me acoge y me acepte no quede en tinieblas. Fíjense, mis queridos hermanos, quien camina en Dios, quien tiene a Dios en su vida, quien vive su vida en Cristo, por Cristo y para Cristo, pues camina en la luz. Y todo lo ve claro. Y sabe que camina hacia la salvación y a la vida eterna. Y no tiene que andar pensando en juicios. Porque también dice, yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Ven. El que no acepta mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que he pronunciado, esa lo juzgará. Ven. Porque el Señor viene a llamar a la salvación. Y si yo no acepto la salvación, si no camino en conversión, si no me esmero en buscar la santidad, entonces me voy a perder para siempre en la oscuridad. Por eso, mis hermanos, hoy, una vez más, pidámosle a San José, Padre providente, el hombre justo, obediente, diligente para cumplir la misión, que nos regale la gracia. Así como él fue capaz, supo escuchar la palabra de Dios y caminó claramente hacia donde Dios lo llamaba y lo enviaba, pues que nos enseña a cada uno de nosotros a caminar también como él en la divina voluntad. En la divina voluntad. Caminar a la santidad, caminar en conversión, caminar al encuentro del Señor. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.